La radioactividad o radioactividad es un fenómeno físico por el cual los núcleos de algunos elementos químicos, llamados radioactivos, emiten radiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas radiográficas, ionizar gases, producir fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria, entre otros. Debido a esa capacidad, se les suele denominar radiaciones ionizantes. Las radiaciones emitidas pueden ser electromagnéticas en forma de rayos X o rayos gamma, como pueden ser helio, electrones, protones u otras. En resumen, es un fenómeno que ocurre en los núcleos de ciertos elementos inestables, que son capaces de transformarse o decaer espontáneamente en núcleos atómicos de otros elementos más estables. Las partículas o rayos alfa son núcleos totales ionizados de helio y tienen carga positiva. Están compuestos por dos neutrones y dos protones. Son mediadas por campos eléctricos y magnéticos.